El joven directivo de Alebrijes de Oaxaca, Javier San Román, habló para MBM Deportes y dijo que las lesiones han mermado el funcionamiento del club. La mala suerte de tener tantos lastimados y por otro lado la buena actuación de los que vienen sufriéndolos pues da mucha motivación. Sobre los resultados en la Copa MX dijo que no les han favorecido y por ello tienen que ganar en el Benito Juárez ante el Zacatepec y esperar un empate en el otro partido. Quizá por los lesionados que tengamos, el martes jugamos un partido para ganar, nos marcan, metemos un gol, nos marcan un penal que no es y no nos cuentan un gol que es. Entonces de ganar 2-1 perdimos 2-1 en el último momento. Si nos hubieran contado los árbitros ese gol del 2-1 del Seco Sánchez, ese partido lo ganamos 2-1 y el martes calificamos. Pero bueno, así es el fútbol y ahora esperar a ganar el martes y esperar las combinaciones y si no, bueno, cerrar dignamente el torneo y enfocarnos de lleno en la Copa que es lo importante. Asimismo dio su opinión del arbitraje y pidió a los aficionados que los apoyen porque son una parte importante en el equipo. Bueno, en Liga no tanto, pero en Copa nos impidió calificar. Hicimos un partido para ganar, empezamos ganando, nos inventan un penal y luego nos inventan un fuera de lugar que está habilitado por dos jugadores de ellos. Pero bueno, así es esto y pues ni modo. ¿Qué dice toda la afición, Javier? Que apoye, porque ahora sí nos está haciendo falta. El equipo, hoy nos jugábamos, está en posición de liguilla y fue una de las peores entradas. Entonces, ¿qué? Que confía y apoya. No está respaldando al equipo los nuevos, que más lo necesitamos. Para MVM Deportes, Jair Toledo.